... Conversamos con Manuel Becerro, asesor técnico de la empresa de servicios Agroser y de la bodega Pazo de Señorans. Manuel tiene una dilatada trayectoria en el asesoramiento a pequeños viticultores y bodegas de la zona de Rías Baixas y Uya. La principal enfermedad que afecta al cultivo del viñedo es el mildio. ¿Qué te aporta la familia Spirit de Arcenza? Los productos de la familia Spirit nos dan también una gama de combinaciones de materias activas que no son muy útiles en la protección contra el mildio e incluso para cubrir una amplia parte del estado vegetativo. Hemos incorporado en nuestro catálogo la familia M-Metalaxil con Aclet. ¿Qué tal se adapta también a vuestros viñedos? La gama de productos Aclet con la incorporación del M-Metalaxil pues nos da una herramienta muy potente para el control del mildio en las fases críticas del cultivo. ¿Cuáles crees que son las estrategias que la familia Cimosanilo con Cimosate 45 y Cimosate FP os aportan a vuestro viñedo? Productos como Cimosate con la materia activa Cimosanilo pues la verdad es que nos dan un plus sobre todo para hacer combinaciones con otros productos o otras materias activas en épocas complicadas o en épocas que necesitamos complementar con otros modos de acción distintos. El estrato de algas de alga de green viña solemos usarlo o lo posicionamos en los primeros estadios de vegetación para aportar o mejorar las defensas naturales de la planta y también pues bueno como un complemento nutricional en esas primeras fases que equilibra después el desarrollo vegetativo. El catálogo actual de Ascenza para la viña nos da un amplio abanico de productos y combinaciones de materias activas que nos son de mucha ayuda durante todo el ciclo de la vid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!